El Consejo de Estado dejó en firme la orden judicial que obliga a Barranco Bermeja a reubicar a los pobladores del barrio Pueblo Nuevo que habitan la ronda hídrica de la Ciénaga Miramar en ese sector del municipio. La provincia judicial también establece medidas para garantizar la recuperación ambiental de los ecosistemas afectados en la zona así como la construcción de una red primaria o matriz de alcantarillado para las viviendas que no son aledañas al área de influencia de la ronda. La decisión obedece a una acción popular que interpuso la Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena Medio. A su juicio, la falta de servicio de acueducto y alcantarillado en el barrio Pueblo Nuevo estaba ocasionando inundaciones, malos olores, proliferación de enfermedades y contaminación de las aguas de la quebrada que pasa por el sector. El Defensor se ha referido en este tema. El Consejo de Estado ha ordenado la reubicación a través de un programa de vivienda subsidiado al distrito para que estas familias sean reubicadas de la Ciénaga Miramar. En ese mismo sentido, también ordenó que se haga un proyecto de alcantarillado para estas familias que viven aledañas a este sector y debe procederse a hacer la respectiva caracterización de estas familias. Como Defensoría del Pueblo, vamos a establecer un comité de seguimiento con las entidades que hacen parte de ese fallo para efectos de que se cumpla con la orden que ha establecido el Consejo de Estado al distrito de Barranca Bermena. Didier afirmó que en las próximas semanas garantizarán un comité de seguimiento con las entidades que hacen parte del fallo para el cumplimiento de esta orden.